En este vídeo nos vamos a centrar en la parte de comparar imágenes de nivel B2 y de nivel C1. En ambos niveles tendremos delante de nosotros dos imágenes y habrá que decir qué hay de diferente entre las dos, qué hay de semejanza y también especular, deducir por qué las personas se sienten así en ese momento o por qué están haciendo dicha actividad. Hay que meternos en la imagen y pensar qué está sucediendo. El punto de especular, de deducir, a nivel B1 también se usa, a nivel B2 también, pero es a nivel C1 donde más tenemos que para deducir por qué, por ejemplo, la gente tiene un aspecto cansado en esa imagen. Aparte del vocabulario, que a nivel C1 pues esperarán que digas un vocabulario mucho más amplio y de la misma manera en vez de darte dos imágenes te dan tres imágenes a nivel C1 y de ellas tienes que elegir dos. Quitando estos aspectos en general el resto es muy similar, tanto a nivel B2 como a nivel C1. De ahí que yo creo que en un mismo vídeo puedo abordar ambos niveles. Mi misión en este vídeo es aportaros una gran cantidad de vocabulario y estructuras que podéis gastar a la hora de comparar las imágenes y luego al final del vídeo veremos dos ejemplos a nivel B2 y dos ejemplos a nivel C1. Lo primero de todo, conectores de contraste. Conectores de contraste es esencial para estas partes del examen. Los dos más importantes que tener memorizados es while y whereas. While sería la traducción como aunque, aunque en esta imagen hay, y whereas es mientras que, mientras que en la primera imagen hay, en la segunda imagen hay algo distinto. Por el contrario, in contraste, on the contrary, conversely. Aquí vienen dos extras que me gustan. La cuestión es que no salgan de manera natural durante el minuto, pero sería nowhere near us and nothing like us. A la hora de empezar, si queremos decir esta imagen o la imagen de arriba o la primera imagen muestra, el verbo mostrar tenemos show, pero también a un nivel más alto podemos decir depict. Conectores de semejanza. La mayor semejanza en ambas imágenes es The striking similarity in both pictures is... También tenemos de la misma manera Similarly in the same way. La palabra también, also, como en la imagen anterior, as in the previous picture. La imagen de arriba se parece a la imagen de abajo debido a que The tall picture bears a striking resemblance to the bottom picture in that A la hora de remarcar una diferencia, decir, la mayor diferencia es The biggest difference is... O una diferencia clave es One key difference is... Ahora tenemos conectores para especular. Algo que en C1 es obligado de saber. El primero de todos, look, as if, o el más formal, look, as though. A nivel C1 yo gastaría, as though. A nivel B2 da igual. Parece que están cansados. They look as if they are tired. They look as though they are tired. Los modales could, might y may, más el verbo to be, más un verbo en ing, para decir, podrían estar de viaje. A lo mejor están de viaje. They could be on a trip. Y podemos añadir simply, o well, o possibly. They could simply be on a trip. Con un verbo en ing, ellos a lo mejor están pensando sobre el futuro. They might possibly be thinking about the future. They may well be talking about their hobbies. Es posible que. It's possible that. Quizás, perhaps, or maybe. Supongo que. Presumably. Yo creo de manera súper formal. I should think. Yo creo que un coche así valdría. I should think a car like this would be worth. Hay muchas maneras de decir, supongo. I'm guessing. Supongo que se lo están pasando bien. I'm guessing they are having a great time. It is just a guess, but it seems reasonable to assume that I'd say they are probably. You could reasonably guess that I wonder if they. I wonder if they could be just friends. I think it's quite possible that. Y la última, as far as I can tell. Ahora vienen conectores para expresar que estás seguro de lo que dices. A nivel B1 diríamos la palabra I am sure that. Estoy seguro que. Vamos a tocarla un poco. I am fairly sure that. Con toda probabilidad y no likelihood. Obviamente. Obviamente. La palabra most likely aquí entra mucho en juego. Lo más probable. Él es muy probable que esté yendo a casa del trabajo. En bici. He is most likely riding home from work. O es muy probable que. It is most likely that. Almost certainly. Casi seguramente. Casi seguramente que son amigos. They are almost certainly friends. La última que es la expresión. Aquí ya sería para destacar en el momento. It seems a safe bet that. Parece una apuesta segura. Me arriesgo a decir que es un museo. It seems a safe bet that it is a museum. Ahora vienen conectores de apariencia. A través de la apariencia a juzgar. Al juzgar por su aspecto. Al juzgar por su apariencia. Al juzgar por su expresión. Para empezar tenemos to judge from. Al juzgar por. Al juzgar por la ropa que lleva. To judge from the clothes he is wearing. También tendríamos by the look of things. O by the looks of things. I think. By all appearances. He looks cross. Al juzgar por sus expresiones. Judging by their expressions. The person's facial expression shows. Y aquí vienen dos frases buenas. Frasalberg come across us. Da la impresión. Somebody comes across us. Es para decir que alguien te da la impresión que. La chica da la impresión de estar concentrada. The girl comes across as being focused. O being concentrating. O the girl strikes me as being concentrating. Así que come across as y strike me as perfectas son. Conectores cuando no podemos deducir que está pasando. No vemos bien la cara de la persona. O no sabemos muy bien qué decir. No sé si es un hombre o una mujer. I can't tell whether. Así que la estructura sería. I can't tell whether. No sé si. O no está del todo claro desde su expresión. It is not entirely clear. From his expression. O her expression. Cómo se siente. How he feels. No hay manera de saber lo que están pensando. There is no way of telling what they are thinking about. No veo la expresión en su cara. Pero yo creo que ella debe. I can't see the expression on her face. But I think she must be. Como estructura. I can't tell no sé. Y luego decir who or what or where. No sé dónde están. I can't tell where they are. Los comparativos obviamente quedan bien. Porque vamos a comparar dos imágenes. Así que saber la estructura de los comparativos es necesaria. Los adjetivos poner el er o more. O cuando acaban y griega ir. Pero antes de los comparativos hay ciertas palabras que podemos usar para darle más fuerza o debilitar el comparativo. Decir esta persona está más contenta no. Esta persona está un poco más contenta. O esta persona está en cierta manera más contenta. O mucho más contenta. Os dejo aquí las palabras a usar. Cuando queremos expresar el lugar donde están en la imagen. Hay dos maneras de decirlo que podríamos poner en práctica siempre. Que son las siguientes. Si queremos decir ellos están en lo que parece ser un aeropuerto. En lo que parece ser. In what looks like. O in what seems to be. Si queremos deducir pero hablando del pasado. Ellos parece que han perdido. Ya no decimos lo que está sucediendo ahora. Sino lo que había sucedido. Y para ello vamos a usar un ellos parece que. Ellos a lo mejor. O ellos deben haber perdido. Podemos usar el sim. They seem o appear to have lost. A lo mejor han perdido. They might have lost. Así que might, have y un verbo en participio. Y deben haber perdido. They must have lost. Así que poner sim to o appear to, might o must. Luego have y un verbo en participio. Y deducimos lo que ha podido pasar anteriormente. Y lo último en las emociones. En las emociones a nivel B1 pueden decir happy. Para la felicidad podemos usar. They are clearly overjoyed. Esta me gusta mucho. Their happiness really shines through. Si gastamos un phrase al ver de nivel alto. Shine through. El aspecto en su cara es pura alegría. The look on her face is pure delight. Su alegría es obvia. Their delight is obvious. Y si vemos una persona que está ensimismada. Que está con la mente pensando en algo. Podemos decir lost in thought. They are lost in thought. Ahora es el momento de empezar a comparar imágenes. Vamos a poner en práctica todo el vocabulario que hemos visto antes. Empezamos con dos imágenes de nivel B2. Y esta es la primera actividad que vamos a hacer. Tenemos estas dos imágenes. Y como siempre a nivel B2 solo habrá una pregunta que durante el minuto habrá que responder. La pregunta es ¿Por qué crees que la gente disfruta viendo este tipo de programas? Cuando empezamos a comparar hay dos maneras de empezar. O englobamos las dos imágenes y ya empezamos diciendo una semejanza. Ambas imágenes muestran algo similar. O empezamos contrastando. En esta primera empezaré englobando las dos. Ambas imágenes muestran gente sentada en un sofá en lo que parece ser una sala de estar. O en lo que parece ser una sala de estar. O en lo que parece ser una sala de estar. O en lo que parece ser una sala de estar. En la parte de la imagen, podemos ver un hombre y entre ellos es un joel. O en lo que vemos en el fondo. O en lo que vemos solo dos hombres. A mujer y una mujer. A mujer y una mujer. O en lo que vemos en el primer video. Lo que vemos en el primer video. Aún el mismo modo, en el primer video, podría ser una mujer y una mujer. La diferencia es que están viendo diferentes tipos de programas. While in the top picture the program may be a documentary, as I can see a cheetah, the program at the bottom is in no likelihood a cooking program, because there's somebody chopping a paper. Obviously, everybody in both photos seems to be reveling in the program, as their happiness really shines through. They clearly overjoyed. As far as I can tell, both a documentary and a cooking program are an endless source of learning, and people at large are eager to learn. That's why these programs turn out to be enjoyable. A nivel B1, si queremos decir que alguien está disfrutando, pasándoselo bien, podemos decir enjoying, or having a good, having a great time. A un nivel más alto ya podemos decir they are reveling, reveling in. Vamos a por otra. Ahora la pregunta es, why have the people decided to use their phones in these situations? Así que estamos obligados a responder por qué la gente en estas imágenes ha decidido usar su teléfono en estas situaciones. Empezamos. Empezamos. The top picture depicts two people, most likely a couple, taking a picture, whereas the bottom photo shows only one person, particularly a woman, talking on the phone. While the couple seem to be in a historic site surrounded by green prairies on a sunny day, the woman is sitting in what looks like an office, or perhaps a study. Judging from their expressions, the couple come across as being overjoyed, as they have a grin from ear to ear. In contrast, the woman at the bottom strikes me as being heavily focused. The striking similarity is that we can see somebody using a phone in both pictures. However, the phone in the top picture is a mobile phone, as opposed to the one in the bottom picture, which is a landline. As far as I can tell, the couple could be taking that picture because they want to freeze that moment in time. The woman, instead, might have decided to make that call on the phone in order to find out necessary information for her job. Ahora pasamos ya a nivel C1. Aquí nos van a dar siempre tres imágenes y tenemos que elegir dos de ellas. Y al mismo tiempo, ahora hay dos preguntas que responder. Y las dos siempre tienen mucho que ver en deducir situaciones que están ocurriendo en la imagen. En este caso hay que responder a por qué creemos que las personas en estas imágenes han decidido comer juntas y sobre qué puede ser que estén hablando. En el examen no hace falta decir voy a elegir esta y esta. Simplemente señalándole el dedo y decir esta imagen sobra. This photo shows us a family made up of six members, the mother, the father, and four children. Whereas the bottom picture depicts only two people. My guess is, or my impression is, that they might be a couple. While the family seem to be in what looks like a kitchen, most likely in their house, I should think the couple are in an apparently fancy hotel restaurant. Particularly on one of the top floors, as we can see the city through the window. The food the family are eating looks nowhere near as expensive as the one in the bottom picture. The striking similarity is that they are all eating in both pictures. Presumably the family might meet for lunch or dinner on a daily basis. That's why they are together in the picture. As to the couple, however, they could simply be celebrating their anniversary or something along the lines. I imagine the family might be talking about how the children's day has been at school. In contrast, judging by the couple's expression. I think it's quite possible they are remembering the first day they met, the reason for which they are beaming with joy. De aquí quiero destacar palabras como as to, en cuanto a, si queremos decir en cuanto a la pareja, as to the couple. Están celebrando su aniversario o algo por el estilo, algo por el estilo, something along the lines. Sobre la palabra long ya sabéis que hice un gran vídeo, lo dejo aquí. Llegamos a la última comparación, volvemos a tener tres imágenes y vuelvo a elegir igual que antes. La imagen de arriba a la izquierda y la de abajo. Y las dos preguntas que tenemos es ¿por qué estas personas han decidido viajar en estas maneras diferentes? Y ¿cómo a lo mejor se están sintiendo? La pregunta ¿cómo a lo mejor se están sintiendo? es muy típica. While in the top picture there's only one man in what looks like an airport, the bottom picture shows us two men who seem to be next to a road surrounded by green fields in the background. Whereas the man at the top picture is sitting on a sofa dressed up and with one suitcase and imagine he might be waiting for the plane to touch down. The two men are sitting on their bikes wearing casual clothes and with lots of luggage attached to their bikes. By the look of things they might be cycling over long distances and staying over different places. Judging by their expressions, the man at the top looks a tad pensive to Mia. I guess the plane might have been delayed and thus he could simply be mulling over something he has to do later on. In contrast, the two cyclists come across as being somewhat more thrilled. As they are smiling at the camera, perhaps it is their first adventure by bike, hence their happiness. The striking similarity is that both pictures seem to depict people on the brink of embarking on a journey. Presumably, since the man at the top could be travelling on business, he has chosen the plane over the other transports so as to arrive without delay. Conversely, it is a safe bet that the two cyclists most likely want to behold the scenery and make the most of the time as they are cycling. Algo que quiero decir es que todos estos ejemplos que he dicho es muy probable que superen el minuto. Así que la idea de aquí no es ceñirnos a la grandaria de vocabulario que he dicho, sino que el objetivo de este vídeo al fin y al cabo es presentar y aportar vocabulario, estructuras, phrasal verbs y expresiones que podamos usar. La idea es que cuando cojamos el minuto hay que exprimirlo. Y en vez de decir todo lo que vemos uno en una imagen y luego pasar a todo lo que vemos en la siguiente imagen, tienen que ser trocitos pequeños. Mientras que en esta imagen hay esto, esto y esto, en la otra hay esto y esto y esto. Al jugar por su apariencia esta persona parece feliz mientras que la otra parece tal. Entonces hay que ir subiendo y bajando todo el rato. Y en cierto momento subir y bajar respondiendo una pregunta y en otro momento subir y bajar respondiendo la otra pregunta. Si este vídeo os ha echado una mano, la mejor manera que podéis a mí echarme una mano es dándole like al vídeo y compartiéndolo. Y nos vemos en el siguiente.